Listo. Vamos a hacer un ejercicio con Sight, la partícula Sight. ¿Alguien sabe para qué sirve esa partícula? De los más googleros. ¿Quién levanta la mano? Bueno. Resulta que a veces estamos haciendo búsquedas sobre un tema determinado y queremos saber o queremos obtener respuestas de un lugar específico o de un sitio web específico. ¿Qué hacemos en este caso? Es difícil, ¿cierto? Pero con esta partícula podemos lograrlo. Voy a hacer un ejemplo inicial con una revista colombiana. Vamos a ver si nos está funcionando. Bueno, esta es una revista de diseño, de arquitectura, etcétera, etcétera, que lleva creo que 15 años en el mercado y en la web lleva unos 5 años. Y vamos a hacer una búsqueda. Usamos la lupa del sitio y vamos a buscar diseño Bogotá. Nos aparecen 94 resultados. Ha mejorado el buscador. Hace un tiempo aparecían 3 o 4 resultados. Pero ahora vamos a hacer el truco de la partícula site. Miren lo que estoy haciendo. Estoy haciendo la búsqueda de las mismas dos palabras, pero desde Google dentro del sitio web. ¿Qué nos aparece? Alcanzan a ver cuántos resultados salen. 570. ¿Qué quiere decir? Que el buscador interno de ese sitio web, de ese medio de comunicación, no está arrojando todos los resultados. Google nos está arrojando 570. Para el ejercicio de pronto no es relevante que pudimos encontrar algo en el sitio. Pero si estamos buscando algo y no aparece, probablemente perdamos mucho tiempo buscando dentro del sitio. Además, los sitios web de los medios normalmente están hechos, no pueden dedicar sus recursos a mejorar el buscador todo el tiempo. Google vive de eso y como les decía hace 400 cambios. Entonces es mucho mejor buscar en Google que buscar desde dentro del sitio. Hagan el ejercicio con sus propios medios, con los medios locales y si después del receso alguien lo hizo y quiere compartir su experiencia, fabuloso. Entonces, primer uso de site, buscar dentro de sitios web. Pero hay algo más. Supongamos que queremos saber qué se ha publicado sobre CUPRE. CUPRE, si hacemos la búsqueda que vamos a encontrar muy seguramente el sitio oficial y muchos medios ecuatorianos, ¿cierto? Pero qué tal si hacemos el ejercicio de ver si en Perú se ha publicado algo de CUPRE. Bueno, en web.fa.pe, o sea, un sitio peruano, se han hecho estas publicaciones en las que por alguna razón mencionan CUPRE. Es solo un ejemplo, así que podríamos hacer cosas como, supongamos, uno de ustedes es periodista económico, está haciendo un informe sobre la evolución o el milagro económico ecuatoriano, supongamos, pero tienen mucha información local. Les gustaría saber qué se publica en Argentina sobre el fenómeno o sobre la situación económica de Brasil, de Ecuador, perdón. O, por ejemplo, quieren ver qué se dice en sitios web académicos. Entonces, ahí utilizan site. Para un sitio académico, ¿qué harían? Situación económica de Ecuador, site, dos puntos, edu. Entonces, limitamos todos los resultados de Google a sitios web con la partícula o con el dominio .edu. Y de ahí en adelante se puede combinar .edu, .ar para sitios educativos de Argentina o .mil, .co para sitios militares de Colombia, etcétera, etcétera. Entonces, las posibilidades de esta partícula site son grandísimas para cuando hacemos investigaciones ya más puntuales. Por eso les digo, la búsqueda avanzada no es para usarla todo el tiempo. No arrancamos una búsqueda con site y otras partículas que veremos, sino que es cuando vamos a necesitar algo muy particular. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Entonces, veíamos búsqueda de sitios, búsqueda de tipos de sitios, búsqueda de títulos. Muchas veces hacemos una búsqueda, no la búsqueda fácil, no la capital de Rumanía, que nos va a aparecer en el primer lugar la respuesta. Unas búsquedas complicadas y de pronto encontramos resultados que no tienen nada que ver. Probablemente las palabras no tengan ninguna conexión y sean algo por allá secundario. Si queremos obligar a Google a que busque en el título, o sea, que nos arroje títulos con lo que queremos encontrar, entonces le decimos intitle o intitle dos puntos y lo que queremos buscar. Eso no lo vamos a hacer práctico para ganar tiempo. Este otro es muy, muy útil. Five Type, búsqueda de diferentes formatos. Cuando surgieron los buscadores, ¿qué buscaban o en qué buscaban? En sitios web, en páginas web. Hoy en día los buscadores, en particular Google, no solo buscaban en páginas web, buscaban en todo lo que encuentren en internet, en la web, que es documentos, fotografías, videos y los documentos son en Word, en Excel, en PowerPoint, en Flash, en muchos formatos. ¿Cuándo podríamos querer buscar, por ejemplo, un documento en Excel? ¿Alguno de ustedes ha hecho una búsqueda en Google de Excel? De pronto no, porque no sabían. De pronto hoy en día les puede servir. Estamos haciendo un informe económico y necesitamos estadísticas de algo. Podemos hacer la búsqueda normal. Si no encontramos lo que necesitamos, busquemos una hoja de cálculo, o sea, Five Type, la partícula Five Type, dos puntos XLS. Y probablemente encuentren, probablemente no, los resultados van a ser exclusivamente hojas de cálculo en Excel. O supongamos, estamos haciendo el mismo ejercicio de la situación económica de Ecuador. Y queremos un estudio, un estudio de alguna entidad supranacional o alguna entidad gubernamental o alguna universidad que buscarían. Five Type y el formato PDF, que es el que se suele usar para los estudios, ¿cierto? Vamos a ver cómo nos sale. Si alcanzan a ver, voy a agrandar un poco para facilitarles, salen PDFs. Y lo normal es que sean estudios, justo lo que estábamos necesitando. Ahora, podemos combinar. Resulta que queremos formato PDF porque queremos estudios, pero queremos que sean no de Ecuador ni de Perú, sino de... por ejemplo, vamos a ver, lo estoy poniendo un poco difícil porque no debe haber tanto contenido, pero miren que sí. Universidades de Argentina o sitios académicos de Argentina con el dominio edu. Y nos están arrojando PDFs sobre la situación económica de Ecuador. Entonces, seguramente no es algo de usar todos los días, pero que cuando necesiten una búsqueda muy específica les va a ahorrar muchísimo tiempo. Y van a encontrar, no solo más rápido, sino más relevante. Muchas veces nos quedamos con el resultado menos malo porque no supimos encontrar algo que realmente fuera lo que necesitábamos. ¿Les ha pasado? Bueno, sigamos.